Hoy es 30 de enero del 2013, Sector 3, la experiencia estética tras el romanticismo alemán. La filosofía del idealismo alemán nos mostrará el desesperado intento de recuperar a través de la pura especulación todo lo que la crítica kantiana no había conseguido alcanzar, es decir, la ansiada unidad del sujeto y el objeto, de espíritu y naturaleza. Esta pretensión dominará el panorama posterior convirtiéndose en una obsesión teórica que dejará patentes sus trazas en el resto de los discursos posteriores hasta los comienzos del siglo XX. El lamento nostálgico de la reconciliación dominará el panorama de una nueva mitología caracterizada por un intento de rectificación de la autonomía moderna a través del postulado de un reencantamiento del mundo cuyo núcleo esencial será el arte. La nueva situación del circularismo moderno, el naufragio y medias de él será percibido por los románticos como pérdida del poder de unificación de la sociedad tradicional que, según el Hegel de Hena, habrá desaparecido de la vida de los hombres. La excesión y fragmentación que produce lo moderno no podrá ser remediada ni por la ciencia ni por la filosofía, aunque fuera esta última la que detectó y evidenció el problema proponiendo como remedio y solución el filosofema de la intuición intelectual. Kant había declarado imposible tal intuición, entendiendo por ella la captación inmediata del fundamento real de la naturaleza. Es esa imposibilidad la que precisamente impugnan los románticos en nombre del arte. El arte será intuición intelectual objetivada. Schelling, sistema de idealismo trascendental, y por consiguiente, un vehículo de reconciliación siendo el modelo de la ciencia y obligándole a regresar a la poesía. Porque ésta podrá ser capaz de reconstruir el fundamento divino como una nueva mitología. Será en 1800 cuando Schelling, al final del sistema del idealismo trascendental, anuncia este hecho como el fundamento de una nueva revelación. El arte es lo supremo para el filosofo, porque, por decirlo así, le abre el santuario, donde arde en eterna y originaria unión, en una llama única, lo que en la naturaleza y en la historia está separado. El arte será el órgano de la filosofía en cuyo seno se enlazará lo sensorial y lo inteligible. Esta potente intuición marcará de aquí en adelante el devenir estético del pensamiento, hasta la teoría estética contemporánea. El idealismo alemán comenzará con el cuestionamiento por parte de Fidze del problema kantiano, continuará con el sistema de Schelling y culminará con el propio Hegel, quien a partir de la constatación ilustrada de la pérdida de legitimación religiosa, reconocerá la imposibilidad de la deriva estética y con el descubrimiento de la Schelling y la totalidad moral de un pueblo, concederá primacía a la supuesta reconciliación filosófica, dando lugar al famoso dictum hegeliano de la llamada muerte del arte. Al menos de su protagonismo restaurador, en el denominado el más antiguo programa sistemático del idealismo alemán, cuya autoría fue probablemente colectiva, aunque ha escrito por un Hegel todavía muy joven, quizás a mediados de 1796 o principios de 1797. Se nos muestran los supuestos programáticos de lo que conformará la deriva posterior. Al abordar los planteamientos kantianos será la idea de belleza la que parezca unificar el sistema del idealismo. El acto supremo de la razón parece ser un acto estético, y verdad y bien deben unirse en la idea de belleza. De este modo la filosofía del espíritu será una filosofía estética, y por consiguiente, calidad, arte y conocimiento quedarán estrechamente relacionadas. En definitiva, ya no habrá ni filosofía ni historia, solo un arte poético que sobrevivirá a todas las artes y a todas las ciencias. Como si del propio Schellen se tratase, el autor reivindicará de esta forma una nueva mitología. Hasta que no hagamos estéticas las ideas, es decir, mitológicas, no tendrán ningún interés para el pueblo. Y a la inversa, hasta que la mitología no sea racional, el filósofo tendrá que avergonzarse de ella. Hegel, primer programa de un sistema del idealismo alemán. En este contexto, la crítica a la ilustración será el origen del idealismo alemán. Desde estas referencias han de entenderse los reproches de Hegel, Schelling y Holderlin, ante la carencia de mitología de la cultura moderna. Su descontento ante el arraigo de una época sin mitos, sin símbolos ni alegorías. El propio Schelling hablará de una... En relación a un nuevo territorio común, a partir de la cual podrá surgir una comprensión universal del mundo y una nueva comunidad entre los hombres. Realidad, arte y conocimiento La deriva estética tras el pensamiento contemporáneo Del profesor de filosofía, Luis Álvarez Falcón Prólogo de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina Lectura de las páginas 71, 72, 73 En la editorial Horsori En la colección Tendentes